El cambio de la clínica del Issste a un lugar inadecuado que carece de las verificaciones de la Secretaría de Salud, además de la falta de equipo médico, ha provocado la primera muerte de un cozumeleño, quien requería de la atención médica especializada, pero los doctores de esta clínica improvisada no le dieron la atención necesaria que le hubiera salvado la vida. Ante esto, los familiares, aún consternados por el fallecimiento, manifestaron que denunciarán a los responsables por negligencia médica. ¿Viste por qué no la atendieron? No la atendieron como debe ser y él está pagando, ¿viste? Y no la atendieron bien. Ambulancia nos llevaron, pero ¿y qué? De allá, pues llegaron a él y no la atendieron. Estamos allá, él se siente mal y dice, ahorita entra el doctor, el doctor creo que entraba ya tarde y él estaba muy mal. El día no aguantaba. Sí, de hecho quiero poner una demanda en contra del Issste. ¿Por qué? Porque yo no quiero perjudicar a los doctores. ¿Por qué? Porque si no tienen los aparatos necesarios para hacer que mi papá no hubiese fallecido, pues de antemano mi papá se aferraba a vivir. Pero si no tienen aparatos para empezar, yo les exigí el oxígeno. No tenían, no tenían la burbuja. Cualquier medicamento que yo les pedía para mi papá que no tenían. Su receta era un papelito que aquí lo tengo. Los puedo demostrar. Con qué? Solo dándole una pastillita de captopril y oxígeno. Y ya cuando ya mi papá ya había fallecido, enseguidita llegó el doctor. Ya para qué llega, ya nada podían hacer. Sí, yo les diría a todos que lamentablemente ya cuando vean a sus familiares en ese estado, pues que ya lo sacaran y si es posible llevar una clínica particular. ¿Por qué se lo cuenta? No, no, esa clínica no cuenta con ningún aparato para atenderlos como debe ser. Sin embargo, Flor Lara Mena, quien debió de haber inspeccionado previamente a la clínica por ser la responsable de la regulación sanitaria en Cozumel, ignoraba y desconocía si se contaba con instalaciones adecuadas para ejercer actividades de salud. Ya verificaron en qué condiciones deben de estar. No tengo conocimiento en este momento. Debería ser. Yo siento que si ya ya hubieran venido, me deberían de informar para que yo tenga conocimiento. Te soy sincera, no tengo el conocimiento. ¿El departamento que usted tiene cargo ya fue a verificar? No, no, no me han dado la autorización para eso. Para Noticieros Canal 10 reportó Jorge Luis Cupul, Imágenes, Julio May. No, no, no. No, no, no. Crono Maya, Julio May. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.